Leer Marcos capítulo 2 versículo 1, es uno de las historias más famosas de los milagros de Jesús Dice entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa E inmediatamente se juntaron muchos de manera que ya no cabían ni aún a la puerta y les predicaba La palabra se recuerda en la semana pasada dijo Jesús a esto he venido a predicar Tengo que ir a predicar porque a esto he venido 3 dice entonces vinieron a él unos Trayendo un paralítico que era cargado por cuatro, cuatro y como no podían acercarse a él A causa de la multitud descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura Bajaron el lecho en que yacía el paralítico al ver Jesús la fe de ellos dijo al paralítico Hijo tus pecados te son perdonados, noten que vio la fe de ellos Pero le dice al paralítico tus pecados, hijo tus pecados te son perdonados Seis estaban allí sentados algunos de los escribas los cuales cavilaban en sus corazones Ahora los escribas habían tres grupos de religiosos en los días de Jesús Los fariseos, los saduceos y los escribas ok los fariseos creían en la resurrección Los saduceos no creían en la resurrección y hay los escribas Los escribas eran expertos en la ley ellos tenían sumamente conocimiento de las escrituras Y eso es algo importante que vamos a ver en unos momentos Los escribas estaban y habían maestros podemos decir de la ley o teólogos De las escrituras dice el versículo 7 dice ¿Por qué habla este así blasfemias? dice ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Ahora ellos en su mente, en su corazón decían ¿Por qué dice este tus pecados son perdonados? Eso es blasfemia en otras palabras Él está hablando como si Él fuera Dios Y de ahí dice ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Esto es una pregunta en inglés le llamamos A rhetorical question, una pregunta retórica No es una pregunta o sea está proclamando algo It is a statement, está diciendo algo En la pregunta ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Lo que está diciendo es que solo Dios puede perdonar pecados No está preguntando ¿Quién puede perdonar pecados? Y de ahí la gente yo creo que Dios No es una pregunta está diciendo Que solo Dios puede perdonar pecados O por eso se contesta el mismo pregunta Dice ¿Quién puede perdonar pecados, si no solo Dios? Ocho, conociendo luego Jesús en su espíritu Que cabelaban de esta manera dentro de sí mismo Les dijo ¿Por qué cabeláis así en vuestros corazones? ¿Qué quiere decir que cabelaban en sus corazones? Quiere decir que lo estaban pensando Quiere decir que lo estaban pensando No lo estaban hablando, no lo estaban verbalizando No sé si eso es correcto decir Pero no estaban verbalizando lo decimos en inglés Estas palabras no estaban saliendo de la boca de ellos Simplemente era algo en el corazón de ellos En la mente y el Señor Jesucristo Pudo escudrinir, pudo entender lo que ellos cabelaban Dice luego Jesús en su espíritu Conociendo Jesús luego que I'm sorry, conociendo luego Jesús en su espíritu Que cabelaban de esta manera Dentro de sí les preguntó ¿Por qué cabeláis así en vuestros corazones? Nueve ¿Qué es más fácil decir al paralítico? Tus pecados te son perdonados O decirle levántate toma tu lecho y anda ¿Qué es más fácil a decir? Yo les estoy preguntando No les estoy tratando de engañar ¿Qué es más fácil decir? Tus pecados son perdonados o toma tu lecho y anda ¿Qué sería más? Si Jesús hubiera estado aquí ¿Qué es la respuesta? Tus pecados ¿Por qué? Porque no lo puedes probar No puedes dar evidencia en el momento Que tus pecados son perdonados Pero si Jesús dice levántate Eso se puede probar en el momento La persona se va a levantar o no se va a levantar Si Jesús dice toma tu lecho y anda En el momento la persona va a tomar su lecho Y va a andar o no lo va a hacer Eso en el momento inmediatamente se puede probar Se pone a la prueba Compartía con los hermanos De que cuando más años atrás En la prepa uno toma química Chemistry Y nos daban unos papelitos morados Y estos papelitos morados Lo metías en líquido Y si el papelito cambiaba de color Mostraba que el líquido era ácido Y si no cambiaba color no era ácido En inglés le llaman litmus test He preguntado cada servicio y nadie sabe cómo traducir Traducir eso Reactivos Alguien me dijo reactivos Lo encontré más temprano Y era algo más Ahorita no se me viene a mente Pero reactivos Hay una reacción Pones el papelito Si es ácido hay una reacción Si no es no hay una reacción En el sentido figurado Es como decir prueba a fuego Prueba a fuego Entonces no puedes probar Que tus pecados han sido perdonados Pero si puedes probar Hey se levantó Tomó su lecho Y anduvo Versículo 10 Oh prueba de PH Prueba de PH Prueba de PH Son esos papelitos morados Ahí me lo encontró Irma Good job Irma Versículo 10 dice Pues para que sepáis Que el Hijo del Hombre Tiene potestad en la tierra Para perdonar pecados Dijo al paralítico Ok note No dice Pues para que sepáis Que el Hijo del Hombre Tiene potestad Para perdonar pecados Sino que hace énfasis Y dice Tiene potestad En la tierra Para perdonar pecados En otras palabras Está dando En inglés Está dando un hint De que yo no soy de aquí Yo no soy de aquí Mi poder y mi autoridad No es de aquí Yo no soy de aquí Pero para que veas Como allá tengo poder Y autoridad Hablando del cielo Aquí también en la tierra Tengo poder Y autoridad Y eso les pregunto Que es más fácil decir Tus pecados son perdonados O levántate Toma tu lecho Y anda Todos estamos de acuerdo Es más fácil a decir Toma tu lecho Y anda Dice Jesús Para que vean Que tengo poder Potestad En la tierra Para perdonar pecados Le dice al paralítico A ti te digo Versículo 11 Levántate Toma tu lecho Y vete a tu casa 12 Entonces Él se levantó Enseguida Y tomando su lecho Salió delante De todos De manera Que todos se asombraban Vamos a leer esto En voz alto Y glorificaron a Dios Diciendo Nunca hemos visto Tal cosa Una vez más En voz alto Y glorificaron Diciendo Man yo les voy a decir Hicieron trabajo excelente A las 8 Dije todos en voz alto No se pararon En el Dunkin Donuts Para su café Verdad Ustedes si Por eso vinieron A las 10 Y no vinieron A las 8 Vamos a regresarnos Al versículo 5 Verse 5 Al ver Jesús La fe De ellos Fe La palabra fe Hay veces es la palabra fe Hay veces es la palabra creyer Hay veces es la palabra confiar Fe, creencia, confianza Solamente en el Evangelio de San Juan Esta palabra fe Se usa 98 veces Casi 100 veces Es la misma palabra De cuando Jesús dice En San Juan 3 16 Porque de tal manera Amó Dios al mundo Que ha dado su Hijo Unigénito Para que todo aquel Que en él creye No se pierda Más tenga vida eterna Pudiera decir Para todo aquel Que en él tuviera fe Es la misma palabra Fe Creer Y Que fue la otra Que les dije Confiar Fe, creer, confiar Fe, creencia, confianza Jesús ve la fe De ellos Ahora Que es fe Que es creer Que es confiar Cuando tú y yo Verdaderamente tenemos fe Tenemos confianza Creemos en Dios En Cristo Jesús Esto activa Acción en nosotros Provoca Acción En nosotros Por eso dice Las escrituras Fe Sin Obras Es muerta En otras palabras Nuestra fe Debe de activar Provocar una obra Un hecho O esta mañana Tu fe Tu creencia Tu confianza En Jesús Provocó Movió en ti Que te despiertaras Que te alistaras Y que vinieras A la iglesia Tu fe Tu creencia Tu confianza Movió en ti Provocó en ti A levantar tus manos A cantar A alabar Y adorar Tu fe Tu confianza Tu creencia Provocó en ti De estar aquí En este momento Y escuchar la enseñanza Escuchar la predicación Y déjame decirte Que en la predicación En la enseñanza Tu fe Tu creencia Tu confianza Crece Porque dice la palabra Que la fe Viene por el oír Y el oír La palabra de Dios Y la fe La creencia La confianza En Dios Es tan importante Que dice la palabra Que sin fe Es imposible Agradar a Dios Alright Fe Confianza Creencia This is important stuff La fe La creencia La confianza De estos hombres En Jesús Que habían oído Que había sanado A la suegra De Pedro Que habían oído Que había sanado A muchos De diversas enfermedades Que habían librado A personas Poseídos De demonios Los provocó Los movió De ir a esta casa Había mucha gente Yo me imagino Que fueron todo Alrededor de esa casa Buscando por donde entrar No pudieron entrar La puerta de atrás Estaba llena Las ventanas No había manera De entrar Por las ventanas Y esta fe Provocó Movió a estos hombres Hacer algo Que yo no me atrevería A hacer Subirse al techo De la casa Y no nomás Subirse al techo De la casa Pero subir al paralítico Al techo Imagina Y si nos cae Que pasa Y de ahí Encontraron Donde estaba Jesús Y rompieron Abrieron El techo Y lo bajaron Delante De Jesús They lowered them Before the Lord Imagina Jesús Predicando Y de repente Un polvo Caí Hey what's going on here Es el ruido Eso es fe Esa es confianza Esa es creencia Y cuando Jesús Lo vio En la vida De estos hombres Dijo Hijo Tus pecados Te son perdonados Vamos al versículo 8 verse 8 Dice el versículo 8 Y conociendo Luego Jesús En su espíritu Que cavilaban De esta manera Dentro de sí mismo Les dijo Por qué caviláis Así en vuestro Corazón Que es más fácil Decirle al paralítico Tus pecados Te son perdonados O decirle Levántate Toma tu lecho Y anda Pues para que sepáis Que el hijo del hombre Tiene potestad En la tierra Para perdonar pecados Dijo al paralítico A ti te digo Levántate Toma tu lecho Y vete a tu casa Vamos a regresar Al versículo 10 Verse 10 Pues para que sepáis Noten este título Que el hijo del hombre Tiene potestad En la tierra El hijo del hombre Remember that El título El título número uno Más usado En el Nuevo Testamento Para nuestro Señor Jesús El título es Cristo 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 Es la misma palabra En el Nuevo Testamento Que se usa En el Antiguo Testamento Que es la palabra Mesías Cristo en el Nuevo Testamento Mesías En el Antiguo Testamento Cristo basado En el Griego Mesías Basado En el Hebreo Que quiere decir Cristo No me respondes Con Mesías Like that No Cristo Y Mesías Significan El ungido El ungido O ungido En el Antiguo Testamento Habían tres tipos Que eran ungidos Los profetas Los sacerdotes Y los reyes Jesús El nombre de Jesús Significa salvador So Jesucristo Significa el salvador Quien es ungido O el ungido salvador El título Número dos Más usado Para Jesús En el Nuevo Testamento El primero es Que es el primero Nomás dos pasaron El primero El primer título Más usado Para Jesús En el Nuevo Testamento Es Cristo El segundo Es Señor Jesucristo Es el Señor Dice Romanos 10 9 Si confesares Con tu boca Que Jesús Es el Señor Y creeres En tu corazón Que Dios Lo levantó Entre los muertos Serás salvo Se recuerdan De Tomás Cuando vio A Jesús En persona Dijo Mi Dios Mi Señor El título Número dos Es Señor Y no como el Señor Andamos yo Y mi papá No me recuerdo Donde Y alguien dijo Señor Señor Yo nunca me volteé Pensaba que le hablaban A mi papá Pero no Ya a mí me dicen Señor Más antes me decían Joven Pero ahora me dicen Señor It's a sad day It was a sad day Right Era un día triste En mi vida Pero it's okay El título Número uno Más usado Para Jesús Es El título Número dos En la Biblia En el Nuevo Testamento Más usado Es Señor Oh no Todos quieren su estrellita De oro Like that Very good La tercera The third one Es Hijo del hombre Hijo del hombre Hijo del hombre Okay Pero El título Número uno Que Jesús Usa Para el mismo El título Número uno Que Jesús Usa Para el mismo No es Cristo No es el Señor Es este título Hijo Del Hombre Tú lees Mateo Marcos, Lucas y Juan Y una y otra vez Jesús habla del mismo Como el hijo del hombre Dice El hijo del hombre No vino Para ser servido Sino para servir Y dar su vida A rescate por mucho En este caso Dice Pues para que sepáis Que el hijo del hombre Hablando del mismo Tiene potestad En la tierra Para perdonar pecados Dijo al paralítico Hey A ti te digo Levántate Toma tu lecho Y vete a tu casa Okay Vamos a Daniel Capítulo 7 Y de ahí vamos A regresar A Marcos 2 Cuando ya llegan A Daniel 7 Digan amén ¿Qué quiere decir Hijo del hombre? Muchos creen Que hijo del hombre Enseña la humanidad De Jesús Y hijo de Dios Enseña su deidad Porque Hoy vamos a aprender Un poquito De teología 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 Dicía R.C. Sproul Si quieren Tómale un foto A esto Dice La teología Es el estudio De Dios Y sus caminos Es la reflexión Sobre su naturaleza Atributos Carácter Y propósitos Tal como Se revelan En su palabra So la teología Es el estudio De Dios Cuando hablamos Vamos a aprender Teología O sacó Su maestría En teología Es el estudio De Dios Y sus caminos Es una palabra Que usamos Mucho en la iglesia Pero a veces La gente No sabemos Qué significa La palabra Pero el pastor Habló de teología Pues qué es teología Es el estudio De Dios Y sus caminos Es la reflexión Sobre su naturaleza Atributos Carácter Y propósitos Tal como se revelan En su palabra R.C. Sproul Murió él Unos años atrás Gran maestro Yo no sé Si sus enseñanzas Son traducidos A español Si sé que varios De sus libros Son traducidos Al español Pero A través de los años He aprendido Mucho de R.C. Sproul Hoy vamos a aprender Un poquito De la teología De Jesucristo Que es el estudio De Dios Y sus caminos El estudio De Jesús Jesús Es Todo Dios Y al mismo tiempo Todo hombre Esa es parte De nuestra creencia Como cristianos Es todo Dios Y al mismo tiempo Todo hombre No era mitad Dios Mitad hombre Todo Dios Y al mismo tiempo Todo hombre Jesús Como el hijo De Dios Existía antes De su nacimiento Dice San Juan En el principio Era el verbo Y el verbo Era con Dios Y el verbo Era Dios Pero ya este Verbo Tomó forma Tomó carne Y vino Y estuvo Entre nosotros Ok Al mismo tiempo Celebramos la Navidad Y la Navidad Nos enseña Que Jesús Nació por medio De una mujer Concibido Por el Espíritu Santo So todo Dios Todo hombre El Immanuel Dios con nosotros Y él está diciendo El hijo del hombre El hijo del hombre Y nosotros lo leemos Dos hijas El hijo del hombre Pero no nos damos cuenta Que es lo que esto significa Recuerdan Que Jesús Era judío Recuerdan Que cuando esto Está pasando La gran mayoría De los que estaban Alrededor de él Eran judíos Cuando Marcos Escribe su evangelio La gran mayoría De los primeros Que iban a leer Este evangelio Eran judíos Estaban los Escribas allí Que eran expertos En el judaísmo O en el estudio De la ley O eran expertos En lo que hoy Le llamamos El antiguo testamento So cuando él dice Para que vean El hijo del hombre El oído Y la mente De ellos Ellos iban A Daniel 7 Like whoa Y mira lo que dice Daniel 7 Versículo 13 Daniel 7 Verse 13 Dice Miraba yo En la visión De la noche Y aquí Con las nubes Del cielo Venía uno Como un hijo De hombre Que vino Hasta el anciano De días El anciano De días Es otro Otro nombre Para Dios Y hicieron Acercar Y le hicieron Acercarse Delante de él 14 Y le fue Dado Al hijo De hombre Dominio Gloria Y reino Para que Todos los pueblos Naciones Y lenguas Le sirvieran Su dominio Es dominio Eterno Que nunca Pasará Y su reino Uno Que no Será destruido Cuando Jesús Hace referencia A él mismo Como hijo De hombre Es mucho más De hablar De su humanidad Él está diciendo Van a Daniel 7 Yo soy Yo soy El que esperaban Porque recuerdan Que la historia De los judíos Ellos habían sido Conquistados Y siempre Habían Extrajeros Reinando Sobre ellos Esto había Pasado Por muchas Generaciones En los días De Jesús Los extrajeros Que reinaban Sobre ellos Eran los romanos Y ellos Siempre Eran maltratados Los romanos Odiaban A los judíos Los miraban Como gente Sucia Los miraban Perdónen mi frase Pero los miraban Como perros Yo sé Que hoy en día Tú amas A tu perro Como si fuera Un hijo Tuyo Pero no siempre Ha sido así El perro Por mucho tiempo Se miraba Era como Un animal Sucio Y ellos Así miraban A los judíos Y ellos Siempre esperaban Que un día Iba a venir Uno del cielo Y como decimos En inglés He's gonna set Everything right Iba a corregir Todos los males Quiero compartir Con ustedes Tres cosas Que aprendemos De el hijo Del hombre De Jesús En estos dos Versículos Daniel 7 13 Y versículo 14 La primera Que comparto Con ustedes Es que el versículo 13 Nos enseña Tómale un foto Si quieres A mis notas Que el hijo Del hombre Aparece Entre las nubes Del cielo Y es llevado Ante la presencia Del anciano De días Right So Versículo 13 Nos enseña El hijo Del hombre Aparece Entre O aparece Con Las nubes Del cielo Si el hijo Del hombre Aparece Con las nubes Del cielo Quiere decir De donde vino Vino del cielo Si el aparece Con las nubes Del cielo Quiere decir Que viene Del cielo Este versículo Nos enseña El origen De donde viene Viene del cielo Y el poder Divino Del hijo Del hombre Enseña El origen Y el poder Divino Del hijo Del hombre El versículo 14 Nos enseña Que se le da Dominio Gloria Y un reino Y este dominio Gloria y reino Dice su dominio Será eterno Y su reino No será destruido Eso no puede ser Un hombre común Un hombre común Un hombre natural No puede tener Un dominio Que es eterno No puede tener Un reino Que no se No se Es destruido La tercera Cosa Que vemos En el versículo 14 Es que Todas las personas Naciones Y idiomas Les servirán Cuando Jesús Dicía Se refería A él mismo Como hijo De hombre Lo que él Dicía A todos Los religiosos Un día Todos ustedes Me van a servir Lo que les Estaban diciendo Un día Hasta Roma Me van a servir Lo que les Estaba diciendo Un día Todos los que Hablan en griego Que era El idioma Principal Como hoy en día El inglés Es el idioma Principal Estaba diciendo Un día Me van a servir One day They're going to Serve me So cuando Vemos una y otra Vez que Jesús Habla del hijo Del hombre El hijo de hombre No estamos viendo Simplemente un hombre Como tú y yo Alguien en la carne Estamos viendo Alguien muy Diferente Someone very Different Vamos a regresar A Marcos Capítulo 2 Mark chapter 2 Y ya vamos a leer El versículo 5 Verse 5 Al ver Jesús La fe De Ellos Al ver Jesús La fe De ellos Quien son Ellos Yo les estoy Preguntando A ustedes Quien son Ellos Los cuatro Yo no sé Si eran amigos O si eran Miembros De la familia Eso ustedes Lo inventaron Ahorita No dice la Biblia Que eran Yo me Imagino Que ya sea Que eran Miembros De la familia O eran Amigos Íntimos Una cosa Que creo Que todos Podemos estar De acuerdo Definitivamente No eran Enemigos Imagínate No hubieran Arrumbado Allá Antes de Llegar A la casa No hubieran Llegado Hay mucha Gente Déjalo Allí No Eran Ya sea Miembros De la familia O amigos Íntimos Tanto Que lo Amaban Tanto Que lo Querían Que estuvieron Despuestos A encaminarlo En un lecho A llegar A la casa Donde estaba Jesús Estoy seguro Que fueron Todo alrededor Buscando Cómo Entrar De ahí Se atrevieron De subir A la casa Subir Al techo Romper El techo Y bajarlo Delante De los pies De Jesús Man Vamos a decir Que eran amigos Those are some good friends Son buenos amigos Y yo te pregunto Hoy Qué tipo De amigos Tienes Tú Qué Tipo De amigos Tienes Tú Me estaba Preparando Para mi Enseñanza Recordé De un amigo Que tenía Yo Que él Era De joven Ganaba Mucho Dinero De joven Así como De la edad De 20 años De edad Él andaba Ganando Más Que un doctor Él andaba Ganando Más Que la mayoría De abogados Ganaba Mucho más Que un ingeniero De joven Y como era Joven En muchas maneras Era inmaduro Y él Me platicó Que él Salía Iba al cine Iba a comer Iba al mall Y él se llevaba Como 10 15 20 muchachos Con él Él pagaba Dice que Iban al Foot Locker Y que Uno de sus amigos De una vez Andaba viendo Unos Jordans Y le dijo ¿Te gustan Los Jordans? Y dice Sí Le dice ¿Qué tamaño Usas? Y dice 10 Y le dice Él al trabajador Tráele a mi amigo Unos Jordans Tamaño 10 Y su amigo Le dijo Mira Le dijo A su amigo No los puedo llevar Me siento mal Porque mi hermano No está aquí Y le dice Pues qué tamaño Usa tu hermano Y dice 9 Tráele Una caja De nueve También Wow Pero dice Que un día Se despertó Y dijo Sabes que Ya no voy a pagar Voy a hacer Que ellos paguen Y dice Rubén Mira Sí Se fueron Todos los Amigos Hay un rapero Yo no soy Del rap Pero ya vamos Dos domingos Que ando hablando Del rap ¿Verdad? Pero hay un rapero Muy famoso Que en inglés Yo no le puse Este apodo Ese es el nombre De él Él se llama Fat Joe Fat Joe Fat Joe I don't know José el Gordo I'm just kidding Right Fat Joe Para que vean Que no invento ¿Quién ha oído De Fat Joe? Levanta el mano A ver Cántenos uno De Fat Joe I just played Y hay una entrevista Ahorita En las redes sociales Con Fat Joe Que dice Que más antes Él salía Con sus amigos Y como él Pagaba Tenía muchos amigos Y un día Dijo Fat Joe Les voy a poner A la prueba Y se hizo El pobre Les dijo Que había perdido Todo Me imagino En unas inversiones Lo había mal gastado Les dijo Que ya no tenía Dinero Y dice Mira todos Los amigos Se desaparecieron Estos amigos Jesús vio La fe De ellos Miembros De su familia I don't know Pero Jesús Vio la fe De ellos Hizo algo Por el paralítico A causa De la fe De ellos Pero yo me pregunto Yo te pregunto Cómo son Tus amigos Tú crees Que ellos Te pusieran Un lecho Y te llevarían A Jesús Tú crees Que ellos Se subirían A un techo O rompieran El techo Para llevarte A la presencia De Jesús ¿Sabes qué? Acá tengo mi filero Te lo voy a poner Más cerca ¿Qué tipo de amigo Eres tú? ¿Qué tipo De amigo Eres tú? ¿Tú estás Traiendo Tus amigos A Jesús? ¿Estás haciendo Todo lo que es Necesario Todo lo posible Aún cosas Que para la mayoría De nosotros Sería una locura Como subirte A un techo Romper el techo Y bajar Tus amigos A la presencia De Jesús Para escuchar Estas palabras Hijo Tus pecados Te son Perdonados ¿Qué tipo De amigo Eres tú? ¿Qué tipo De amigo Hay veces Yo soy Nacido Y criado En el evangelio En la iglesia Y de repente Se me vienen Memorias Me recuerdo De algo De mi niñez O de mi juventud En estos días Que sepultamos A mi hermana Blanca Me recuerdo De que En una ocasión Mi hermana Blanca Ella se sentaba En esa silla Allí Y yo me sentaba En esa silla Donde está Mi mamá Entonces yo Ahí la estoy viendo Y una ocasión Mi papá Estaba predicando Y pues yo Ando viendo La congregación Ando viendo Mi papá Y la hermana Blanca Allí está Y mi papá Empieza a cantar Empieza a cantar Cruzando El valle Hasta Llegar Allá A la Mansión De luz Para Vivir Con Mi Jesús Y de ahí Dice mi papá Todos Todos Y la hermana Blanca Acepto Como yo No voy a cantar Es un canto Que cantan En los funerales Yo no voy a cantar Que voy Cruzando El valle Y yo estaba Allí No hombre Casi muriéndome De risa A veces voy Conduciendo Aquí los muchachos Aunque les digo Y no me hacen Caso Les digo Canten Corritos Canten Corritos No me hacen Caso Thank you But anyways Ando conduciendo Y de repente Se me viene Un corrito Uno de mis Favoritos Uno de mis Favoritos Grandes cosas Cristo Cristo ha hecho Para mí Y dice el canto Dice Hay un buen amigo Mi amado Salvador Contaré Lo que Él ha hecho Para mí Hallándome Perdido Y indigno Pecador Me salvó Y hoy Me guarda Para sí Me salva Del pecado Me guarda De satán Promete Estar Conmigo Hasta el fin Aleluya Él consuela Mi tristeza Me quita Me quita Todo afán Grandes cosas Cristo ha hecho Para mí Hay un buen amigo There's a good friend Hay un buen amigo There's a good friend Llamado El Salvador Dice mi mamá Que ella iba A la iglesia Yo vengo De cinco Generaciones De creyentes En Cristo Jesús Empezando Con mi Bisabuelo José Alonso Mi I'm sorry Mi tatarabuelo José Alonso Mi bisabuelo Daniel Alonso Mi abuela Los tíos De mi mamá Mis padres Y sus primos Nosotros Nuestros primos Y hay mis hijas Sus primos Vamos seis generaciones En el camino Del Señor Y allá En los setentas Las iglesias hispanas No eran así Como la iglesia El pueblo Las iglesias hispanas Eran Si llegaron Veinte Llegaron muchos Y mi mamá Se sentaba Atrás Porque hay veces Y cuando Al servicio Llegaba su novio Y muchas veces No llegaba muy bien Y dice Que una ocasión Llegó mi papá Y el predicador Preguntó ¿Quién es tu amigo? Who is your friend? Y dice Mi mamá Que mi papá Dijo La verdad Yo no tengo amigos Y ese día Se hizo Amigos Con el Cristo Resucitado Y el resto Es historia The rest is history Versículo cinco Una vez más Verse five Once again Al ver la fe De ellos Dijo al paralítico Hijo Tus pecados Te son Perdonado Tus pecados Te son Perdonado Decirle Hijo Una vez más Vimos unas semanas Atrás Jesús Tenía compasión A decirle Hijo Es mostrar amor Es mostrar compasión Es mostrar misericordia Tus pecados Te son Perdonado De decirte Este Este Milagro Es más grande Que el otro milagro Milagro Levantar su lecho Y andar Oh no Eso es temporal Pero eso Es de la eternidad Imagínate Que yo vengo Contigo Yo te digo Hey sabes Que El señor González Allá en Colombia Me mandó Un mensaje Que te Perdona What Si Pusiste Algo En las redes Sociales Y el señor González Allá en Colombia Se ofendió Pero no te Preocupes Me mandó Un mensaje A decirte Que él Te Perdona Tú Me mirarías Como un Loco Señor González No lo conozco I don't care Pero yo me atrevo A decir Que cada Persona Que está Aquí Ya sea Has ofendido O has sido Ofendido Has Traicionado O has sido Traicionado Por alguien Quien tú Amabas Ya sea Un amigo O un Miembro De la Familia La gran La mayoría De los que Estamos aquí En un Momento O otro Ofendimos A Un Miembro De la Familia Un Amigo Un Buen Amigo O Traicionamos A un Miembro De la Familia O Un Buen Amigo O hicimos Algún Tipo De Mal A un Miembro De la Familia O un Amigo Y tú Lo Reconoces Y eso Se Desarrolló A mucho Drama Quizás A una División En la Familia O una División Entre Esa Amistad Hay un Parte En ti Que desea Que pudieras Simplemente Levantar La mano Y hablar Con ellos Como Que si Nada Hubiera Pasado O pasarte Tiempo Con ellos Como Que si Nada Hubiera Pasado Pero Algo Si Pasó Something Did Happen Y ahora Esta División Y todo El Drama Que viene Con Esa Ofensa Y hay Un Parte En ti Un Parte En Mi Que desea Ir Con Esa Persona Si podemos Poner Todo El Drama Y Parece Que ellos Después Hicieron Si Pudiéramos Poner Todo Eso Al Lado Y Regresar Al Momento Que la Ofensa Sucedió Pudiéramos Ir Delante De Ellos Y Decir I Messed Up Gravemente Hice Un Error Un Hicieron I Hicieron Mal Yo Hicieron Mal Yo Hicieron Mal Yo Me Arrepiento I Repent Y te Pido Por Perdón Y I le Un 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 Ustedes Con Esa Oportunidad Se Pusieran A Llorar Delante De Esa Persona Con Lágrimas Cayendo Y Un Anhelo De Ser Restaurado Un Anhelo De Que Esa Persona Te dé un abrazo que te levante la cabeza que te diga sabes que yo te perdono it's okay Vamos a seguir adelante hay personas aquí que anhelan eso they desire that in such a great way El rey David en una ocasión cometió adulterio Ofendió a su esposa y la mujer con quien cometió adulterio era la esposa de un amigo de él Uno de sus soldados la mujer sale embarazada y David manda a matar uno de sus soldados Uno de sus amigos uno de sus valientes lo manda a matar Se pasó como un año y no se arrepentió se imaginan todo el drama en el palacio del rey Viene el profeta de Dios Natán y le dice a David You're it has pecado Y las palabras que salen de la boca de David son estas palabras He pecado contra Dios y se arrepentió Cuando tú ofendiste cuando tú traicionaste Cuando tú metiste esa navaja en la espalda When you stab them in the back No solamente fue en contra de esa persona pero fue en contra de Dios Cuando tú y yo pecamos Cuando tú y yo desobedecemos Cuando tú y yo estamos en iniquidad y en rebeldía Déjame decirte que cada vez es en contra del Dios que te ama y que te ama incondicionalmente Every time it is against that God Eso debe de quebrar nuestro corazón Eso debe de humillarnos de estar dispuestos de venir humildemente delante de Dios Y decirle a Dios yo reconozco que te he traicionado Yo reconozco que te he ofendido Yo reconozco que he pecado contra ti And I want to tell you something Yo te quiero decir algo Si tú te atreves a hacer eso Si tú te atreves de acercarte a Dios De esa manera Así como Jesús recibió al leproso Lo escuchó, lo tocó y lo sanó Tu Padre Celestial haría lo mismo para ti Levantaría tu rostro Te quitaría esas lágrimas Te perdonaría Y te diría Vamos a empezar de nuevo Let's start all over Vamos a cerrar nuestras Biblias Vamos a cerrar nuestras Biblias E inclinar nuestro rostro Empieza a darle gracias a Dios Que viniste a la iglesia hoy Dile gracias Señor Que llegué a tu casa de oración Thank you Lord Gracias, gracias Señor Llegué aquí con los hermanos Gracias por mi familia que está presente Thank you Lord Si tú hoy esta mañana puedes admitir y decir Yo he ofendido a Dios Si hoy esta mañana tú puedes admitir y decir Yo he traicionado A mi buen amigo Jesús He traicionado a mi Padre Celestial Si esta mañana tú dices yo deseo que Él me perdone Yo deseo que Él me restaure Yo deseo que Él me quite todas las lágrimas que tengo Por la culpabilidad que tengo en mi corazón En un paso de fe Te quiero invitar a simplemente levantar tu mano Y de ahí lo puedes bajar Que Dios los bendiga A mi izquierda aquí en el medio A la derecha en el balcón Que Dios te fortalezca Que Dios te fortalezca Jesús habla del hijo pródigo Y dice que cuando regresó el hijo pródigo Que el Padre lo vio de lejos Y el Padre corrió a Él Lo abrazó, lo besó y lo restauró Te me hiciste que hoy esta mañana El Padre corre a ti Y te abraza y te besa y te restaura Y te da otra oportunidad Let's go again Vamos otra vez Tú no tienes que quedarte Con la culpabilidad De lo que sucedió ayer You don't need to walk around With the guilt from yesterday Cristo todavía perdona pecados Todavía tiene potestad A perdonar pecados Y Él te puede perdonar Hoy esta mañana Quiero invitar a todos A orar juntamente conmigo Vamos a orar juntos Repiten esta oración De Dios Padre Gracias por tu palabra Gracias por tu amor Y gracias por tu misericordia Hoy esta mañana Confieso con mi boca Lo que creo en mi corazón Cristo Jesús Es el Señor Él es el Rey Él es el Amo De mi vida Y creo con todo mi corazón Que por amor Tú lo enviaste a este mundo Y Él entregó su vida Fue crucificado Y murió sobre esa cruz Y tres días después Tú lo resucitaste Y porque confieso Y creo esto Tú me prometes La salvación Y con la salvación Hay perdón Y hay restauración Yo recibo Tu perdón Yo recibo Tu restauración Déjame orar por ustedes Dios Padre Yo pongo este pueblo En tus manos Te doy gracias Que hoy esta mañana Llegaron a tu casa De oración Llénalos con tu Espíritu Santo Dios Padre Restauralos Perdónalos Dios Padre Y ese sentir De culpabilidad Sepúlta Lo más profundo Del mar Y ayúdanos A caminar fielmente Con nuestro buen amigo Con nuestro hermano Con nuestro Señor Cristo Jesús El Hijo del Hombre En el nombre de Cristo Jesús Oramos En el nombre de Cristo Jesús Amén 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 Amén